Hola, aquí os presento mi dibujo de Mr.Bee. Espero que os guste mucho, tanto como a mí. Os enseñaré cómo ha ido todo el dibujo, todo el proceso, desde hace seis meses que lo empecé. Solo he echado 30 horas en este dibujo, pero vaya dibujo bonito, precioso, vamos. Si dicen que era Mr.Bee, que se pongan gafas. No, 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 no.